Estamos en el cumpleaños de Kenny. Este es el primero que grabó, el otro era para Facebook. Si quieres, este es tuyo. Hija, ¿de quién es el cumpleaños? ¿Qué estás comiendo? Ay, qué rico comes. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. No, ya todo. Vale, se tendría la morriol también.